Buenos días, este hoy es sábado, septiembre 15, son más 8, 10 por ahí Este, apenas me levanté, como se puede notar, se puede ver, que diga Estoy hablando quedito porque no quiero despertar a mi familia Pero, que iba a decir, voy a empezar a vloggar Entonces, pues sí, este es el comienzo, este, ahorita voy a ir a la escuela Ya sé, no un sábado tengo escuela, no sé, qué horrible Pero, este, no voy a vloggar nada de eso porque les voy a abrir Pero al rato van a tener una fiestecita, que el avance será uno de mis días Este, y sí, ahí voy a tratar de vloggar Pues, ahorita me voy a alistar para ir a la escuela Y ahí nos vemos cuando, cuando salga de la escuela Pues, no grabé cuando salí de la escuela porque estaba ocupada Y, entonces, pues ahorita se me dio el tiempo para grabar un ratito Ya acabé de mi maquillaje, aunque no se note nada porque Pero sí, ya acabé de chinarme el pelo tampoco No me sale nada bien, pero ya que no Pues vamos a ver qué es lo que están haciendo mis hermanas, ¿no? Ay, no, yo ni estoy volteando la cámara Vamos a ver lo que están haciendo mis hermanas De hecho, yo no sé cómo vloggar, no sé cómo se hace esta cosa ¿Qué estás haciendo? I'm just calling my house No sé si era el cuarto de Paty Because she already has her own room ¿No te sientes que tienes tu propio cuatro? No, esto no lo conoces Ignoren, apenas nos movimos de casa Pues yo ya acabé con mi maquillaje Y de peinarme Y no sé, pues me he vuelto a cambiarme Pero pues es que no deben estar listos Pues sí, este Pues ahí nos vemos cuando tengo algo que hacer Y cuando no estoy aburrida Pues este es mi ropa que estoy usando hoy Este, mis zapatos Este no conviene nada Pero pues lo único que tengo Este, los compré en Charlotte Russe En el Charlotte Rose Esos pantalones me los regaló mi madrina Anabel Un charo para ella Si estás viendo eso La quiero mucho Ok, y pues sí No lo sé dónde me compré ese pantalón Pero sí, está bonito Y esta bruja también la compré de Charlotte Russe Este ¿Sí? Es un barice Oh, es una Esa es donde usan los bebés ¿Saben? Cuando Como un barice Eso Yo sé Sí, está cómodo Y pues sí Mi maquillaje No les voy a decir Porque me van a hacer hate Porque como me hago Mi maquillaje está horrible Es literalmente Duró como cinco minutos Y pues sí Esto es Mi Y por lo que estoy usando hoy No sé cómo se dice eso Pero Sí Pues ya mis hermanas y yo Ya nos acabamos el listor Y ya nos vemos bien guapetonas Como mira Tiene una estreña aquí Para ti Ana Mira Fiu fiu Ay Se mira bien bonita Madrele 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 Y Pues sí Miren cómo Vamos a ver un tutorial No sé cómo grabar Cómo Patti Ana le pone Le pone Pestañas A Isabel Si quieren ver tutoriales En cómo se maquillaje En cómo hacer maquillaje Suscribese al canal de esta niña Porque ella es una Ella Ay Ella sabe cómo hacer maquillaje Pero no Patti está más alta que yo No se crean esas mentiras Que está haciendo este video Patti anda enferma Mi ma No te creas No te creas No te creas No te creas Y te creas Y te creas Oh, le me prensó Mucho le Que no se ve Pues sí Miren a esta guapetona Isabel Mira Madrelele Richel Oh my goodness ¿Qué es? ¿Se puso pestañas ¿Sola? No, yo no hice nada Yo soy la única Pues vamos a ver Lo que está haciendo mi madre Mi madre hermosa ¡Mamá! ¡Seg! Pues aquí está mi madre Dile hola ¿Para qué? Hola Para mi cámara Para mi galería De fotos Ya estamos listas Mi mapa ahí no se cambia No sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué no caes? ¿De qué más? No sé No está aburrida Y a toda la familia No te creas Una de mis hijas Ya está con En la fiesta Donde va a ser la fiesta Este Y nosotros Pero sí Ahí nos vemos Cuando Cuando estoy haciendo Algo chido A lo mejor Cuando ya estoy En la fiesta Porque quien sabe Que horas nos vamos a ir Y yo me quiero ir Y tengo hambre Así que bye Estamos comiendo Con los cutes Dile hola Dile hola ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué? No te creas Estoy tratando Que los hagan Salida ¿Quieres comer aquí? Si te arribo ¿Qué te va? ¿Qué te vamos a hacer? ¡Chili! ¡Chili! ¿Qué te va? Estás en YouTube ¿Por qué? Dile tu canal Así que no te suscribes ¡Hola! ¿Qué es tu canal? ¿Tú? ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Brandon, where's the candy? ¡No, no, no! Oh, I thought you were going to put it back. Oh, my goodness. Oh, sorry. Y'all think it's so impressive. ¡Suscríbete! 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 Oh, she went to a dress. ¿Qué haces? ¡He's already wet! ¡Maxo! Maxo, Maxo, no! I will just see you again. ¡A ver! ¡A ver! ¡Muchito! 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 ¡Oh! ¡Ya le dice uno! ¡Y a aquella amaneció! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchito! ¡Que le muerda! 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 ¡Se va a pertinar! ¡Muchito! ¡Que le muerda! Estamos en el Walmart con toda la familia Este... Nomás venimos de pasadita ¡Muchito! ¡Marcelos! ¡Muchito! 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 No, no es una... ¡Muchito! ¡Muchito! ¿Mi madrina, Abel, para asustarla? ¿Dónde está? ¿Cuál me llevo? ¡Esa! 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 ¿Dónde está el Kardashian? ¿Dónde está Kylie Jenner? ¿Dónde está? ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no te miren! ¡Fala para las pastillas! ¡Fala! ¡Escreva! 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 ¡Ah! ¡Señor de jouet! ¡Fala para las pastillas! ¡Selicitando algo ahí! ¡Lachet! ¡Sí! ¿T importa? ¡Jump, vean! ¡Fala! La neta con tu foto En 15 días La foto es eso Tiene su foto Oh my god